hoy estoy de pedalear en el sur de chile qué bonito voy a limpiar mi casco porque está hecho a pedazos lo tengo como con tape y voy a sacar agüita donde está congelada jajaja equilibrio ah maestro el viento cruzado no que estoy haciendo hola fernando hola hola jajaja 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 como estan? jajaja era grande jajaja como estas? paseando y conociendo estan bien a acoplar las piedras pero no en todos lados por aqui el peso en los pies y cuando la bicicleta baje los brazos que lindo como andamos? practicando un ratito? eso tu? aqui igual es la misma bueno a ver a ver ahhh falta técnica cuando son grandes tenes que hacer un movimiento largo para levantarla y después esperarla para mandarle el empujon claro es que es que es lo que me pasa con esta que es tan grande hermano que no la puedo tirar para acá no pero con eso ya estáis casi al otro lado no te lleve yo no te lleve yo no te lleve yo dale mas para tras mas para tras cachai que podes acercar la cadera para acá y ahí ya te va a ir para atrás con todo mejor 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 o no? si te queda enorme si si con la tuya es mucho mas facil no? ayyyy estoy grabando no? creo que si es lo que aprendió es lo que aprendió te sale wey esta super rapido el choco y damia? no se a ver tu easy si esta rapido eso que devuelve? si eso te ayuda para hacer el bunny hop por eso se debe tan livianito no se si funcionara este medio loco si regula si? bueno yo te recomendaria dejarlo un poquito mas ahhh alza otra persona mas no mas? claramente lo se pero tu pensamiento y tu forma de ver las cosas ha cambiado muchas cosas como veo la vida bueno para que vamos a estar quejandome y victimizandome si hay que ponerle hay que cambiar el mundo hay que ponerle el hombro para la vida no es facil siempre pero es cuestión de actitud uno por uno cachai que te cuesta un poquito mas elevarla? pero ando mas controlada piso filete a ver a ver un bunny hop yo te tengo la mochila eso ando buscando una doble pero montada en rodamiento rica geometría que te apañe que podais partir con esa una bici de partida doble esta rica de a poquito esa es una mega tower como fue tu pregunta? que seria lo menos que te ha gustado en la bicicleta jajajaja que buena pregunta ahora no tiene el problema porque ahora sali con 27m2 atrás pero aca tiene muy poco despeje para el barro imaginate una 29m2 ahí no te deja nada de espacio lo segundo no tiene inserción completa para el dropper por mas que tenga una de 200m2 el choque esta ahí y no puedo bajarlo mas entonces no me sirve y lo que me esta gustado es la bici es dura te aguanta los menos pencaso la postura de la bici es exquisita es bonita esa a mi me gusta sentía pasé que sentí de andar así como con la cabeza por delante a oh ahora mis pies por delante vallé en la bici vallé en la bici claro es como un patina al frente tuyo bajita de motores pegapiso pero ese es un VPP del tío ese es un VPP yo tuve un VPP en un M3 y me salvó en la parva una vez me salí en una de las partes mas rápidas me salí del sendero para afuera que pegándole unas piedras con gigante y la va ta 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 no ahí no estaba grabando lo vi y lo recuerdo en mi retina no mas no encuentro que sea la mejor para pedalear pero te lleva para arriba y lo que yo estaba buscando cuando armé esta bicicleta fue hacer una bicicleta que me aguantara todo pero que subiera si me hice como una Endo Freerate me encontré con el Gabo para acá yo creo que ya caresta ya vamos a cacharlo yo estuve ahi esa es la parte del vamos chiquillo ha sido un gusto un gusto hermano que estés muy bien nos vemos nos vemos en el cerrito nos vemos en el cerrito que estas haciendo? WTF? WTF? te quieres tirar del puente maldito? no la wey loco este muco en algún lugar de chile como andamos? todo bien este quizas yo lo rellenaria hasta aca con tierra y despues lo alisaria para que esta sea un poco mas suave con toda tierra voy a sacar ahora ahi va a caer si cayo ahi lo mando para arriba dale bueno igual igual tienes que gastar los cocos aqui ahi tienes que gastarle ahi tienes que gastarle si esto es todo choco le urbani ok oh oh ese tiene una puneta ah jajajaj esto tiene que ser de lo mejor que he visto en el mundo del mountain bike equilibrio jajajajajajajajajajajajaja vamos ya a casa sentado y el cambio va hablando mira No, va a llegar al final Si paso el poste le gano a todos los buenos Poste Ven a mi Le gane al Gabo Si erías en durero le pegáis a la parte suave Si erías de achero te da lo mismo Ahí viene Peleando como un mono Como por aquí pero no lo puedo marcar con esta Creo que es mejor la ramita Viene un auto No se si es a lo mejor lo peor que podía haber dicho Voló la marca Me toca Estas son las mejores ideas de todas Vais topao Vais topao Y dejáis caer nomás y no llegáis Dos bicis más y uno está plano Bien plano Está bueno la we Está bacán la we Voló mucho más ¿Cachaste el ori que le mandó? Si No subestima en sesión MTB weón Se salió bacán la progresión de los primeros con ese Empecé así como a tirarme a la prueba para saber que no pasaba nada y después empezar a darle un poquito más Es que esta weón se la tirada cuando tenía 12 años Cuando tenía 12 años Y ahora tiene 12 y medio Jajajaja Esta weón está peligrosa si cae de ahí arriba que pasa Si esa weón te va a doler un par de días Mándatelo analgésico Mándatelo analgésico Tu diste la idea weón Tengo otro desafío para los ciclistas Desastrepen como mono haben ¿Y a ti por qué te gusta andar tanto en bici weón? Toda la vida me ha gustado andar en bici Mi papá era sequista y mi tío Si semano igual andaba en bici Cuando chico Siempre andaba en bici ¿Sabéis por qué me gusta tanto cuando chico? No necesito licencia Claro que te voy a ir real Con una bici voy a hacer lo que quieras weón Oye weón despacio AAAAAA Me lo coqué esta es de enduro esta es de enduro ya no veo las piernas sigue con el meganer me gana tengo un rober me quedaba mas energía los ridicules si me ha sido un pique no te voy a pescar quedamos de lana se me han olvidado lo que era andar en bici todo el dia en la calle oh no como andamos muy igual todo bien paseando como estais? todo bien y las chicas? es que no viene solo para acá el Jack está tratando de tirarse un puente para abajo estamos en el aire dije no 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 que Oho, Steve Ohoho Ohoho A ver un golpe duro jajajajaja Saltó ahí arriba mafadri.co Yo pienso que esto Esto es una locura jefe se espantó el tiro lo logré está al lado del chocolate y la distancia es mínima pero mi chillo todavía está pegado está haciendo lo encontró no lo puede creer me acerqué otro poco estoy acá al lado de él aquí estamos todos los cabros que vamos a bañar al Yaga esperándolo los rumores dicen que está en la ducha relajando el cuerpo antes de la locura que lindo es todo el lugar un puente sobredimensionado pero bonito y el planazo en la calle acá dímelo tú no puede salir más no puede salir más toda la tenía el Yaga impresionante ecuático, ¿verdad? lo voy a mostrar de arriba ¿qué opinas tú, Gabo? ¿qué va a hacer? va a caer bien va a caer perfect, ¿verdad? o sea, va a ver fácil y ganar ganas de tirárselo lo va a hacer ver fácil esa está bien ¿y tú? todo bien, Iván ¿tranquilo? sí bacán qué cosa más buena recuerdos de cabre chico así, brijo ¿cómo estás? ¿tú? 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 ah, ya ¿y no te alcanza para tomar la torre completa? es que va a quedar muy chico es todo justo donde está tu posición claro mira, eso se ve hermoso en composición pero el Yaga se va a ver tan chico que no va a figurar más o menos oh, me asusté que era la mía que estaba sin batería o algo así se ve de acá arriba veis la caída ya eso, bueno no hay tan ciego y de esta punta tenéis que tirarte para la derecha si no si no, no hay recepción el amigo va a hacer un salto impresionante ¿quién? el que está allá ¿el de la polera de Fox? el de la polera Fox Blanca, sí iba a pedalear iba a pedalear iba a saltar de esa punta de esa esquina para acá pero él ya ha practicado tiene no, él no está tan loco porque la práctica hace el maestro pero hay que practicar harto para llegar a este nivel ¿vamos a tratar de grabarlo desde el aire? ¿cómo andamos? buena, buena ¿cómo estáis? ¿cómo llegaste ya? ¿todo bien? bien, bacán ¿la bici y la tenis sería de alguna manera especial? no, está sacando ¿y el rebote lo podés decir está un poquito más lento? iba a colocar más lento pero no hay Allen no, no hay nada la masa ¿la masa? de juego ¿es que más? no ¿en serio? ¿es que más? ¡el hombre! ¡no! ¡ahí a ver! ¡ahí a ver! ¡sí! 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 Voy a ir a sacar esos bolones allá abajo, güey. Si me estuviera llegando a luz, por ejemplo, acá podría ponerle un parasol que no lo traje. Esas explicaciones son buenas. Plan B. Algún ángulo que nadie está haciendo. Uy, este está bacán. La protección de precisión. Ya estoy listo. El dron no quiso despegar porque el aeropuerto está muy cerca y tenéis que tener una autorización. Ya, para mentalizarnos entonces. Pero voy a esperar que pase un poco la gente. Bueno, yo a la gente así... Estoy muy impresionado. Es la calma nomás. Todo bien. Qué va. Un abejo. Ya está haciendo una prueba de vuelo. Un abejo. 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 Como que no lo veo como que sea tan rápido. Yo igual veo lo mismo, con la cola que venía y el puro... ¡Tirón! ¡Pum! ¿De qué parte hay que despegar? ¿De la punta? De la punta, aquí. De la punta es lo más seguro porque tiene que avanzar para allá. Sí, pero lo que importa es que la puntís bien nomás, pues, güey. Claro. Y después cuando aceptáis las dos ruedas en la recepción, ponte firme a cagar, porque esa güey abajo nos está muy amigado, güey. Ya. El cambio. Sí. Con todo. Ese es. Ya, sos bueno o no sos bueno. Ponte firme, vamos. Me tiene nervioso este güey. Lo va a servir bien, va a servir bien. Está aquí arriba los pedales. BUENO hall americano ya hagas, güeyon! Bueno, pero preciso. bueno weon, firme firme el medio golpe weon con incertidumbre te decidiste a mandarte? voy yo lo vi, venia pedaleando motivado después como que dije ah esta haciendo una prueba y de repente buh y yo tambien dije va no va como fue la confesión abajo? brillo, tope cacha la sombra weon eso se paso te grabe con el p*** estaba tan nervioso weon oye flash se devuelve la toma asi? esta esta bonita si esta buena oh esta esta la raja viste si no soy tan acá que me asustaste weon que pedaleaba y que no pedaleaba y de repente dije no weon que velocidad va a desaparecer nomas ooooo estuve weon estuve a punto de decirle a este weon que tiene tu caia no me gusta weon se ve muy terrible la weon yo asi no me lo tiraria te lo digo todo estuve a punto de decirle al yaga fue como le digo o no le digo si weon buena yaga weon impresionante que bueno que salio bien que bueno que salio bien dijo que aca abajo fondio claro mira ese cambio es letal mira cayo super duro alla arriba y aca apenas toco aca floto que bueno que buen angulo Juan dale ca that's the road caras este rio hermoso estoy a ras de piso me puedo poner aca y este lo quiero pasar aca al frente asi y saber fileres y acá no quiero saber que mas hay entrame en esta roca esta de pie según lo que veo riders ready cayó bien fileres que os viene amigo bueno bueno harto talento tiene el socio te digo el tiro te digo el tiro C-Yakas 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 ah tengo que desbloquear ah una les quedo muy buena oh el Dani me respondió 4.39 es a Dani ay por esto de repente no publico en Instagram me confundo todo intro 4.5 son milimetros eso si no nadie va a detener nada es a Dani y como quedo mi toma eso eso le va a gustar me voy a llevar mi wea oh los perros no 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 vienen para acá están allá con otro señor parece ay son como mil pelos allá jajaja ¿me dejarías pasar por ahí? si muchas gracias con permiso gracias va a ser otro? compañerismo mountain biker loco de mierda te quieres traer por aquí te apañamos quiero saltar del puente mis amigos YA este pedalear en el sur de Chile que bonito que bonito te maté la jajaja nos íbamos a chocar no sabía que venía ahí tírate una piruleta po' que filete que filete salió bien y Jackan me dijeron que no dejó a nadie pa' leerla wea no él le mandó como a la vieja escuela entonces ya me quiero tirar ese salto no voy a hacerlo déjenme hacerlo porque se me ocurrió a mi y yo soy el primero nadie más va a tocar la wea es como la caballerosía entre ciclistas freeriders impresionante y buena Jackan gracias gracias vida me empecé a caer arriba se pueden haber dicho que ese loco no sabe andar en bici se pueden haber dicho que ese loco no sabe andar en bici que bonito va a dar de serio que bonito va a dar de serio la la tiene que retivar la pistola o el primero va de nuevo no 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 Esa es la peor de todas Salió al fin Se fue el sol, empezaron las luces, tengo flashbacks de ayer Tu te caíste un árbol, y tu tiraste un puente pero eso fue hoy día Quiero haber compartido, gracias Jackas por el espectáculo Nos vemos Cabo Nos vemos Juan, para hacerlo bacán chiquillos Ahí estamos hablando, que estén bacán Igual, disfruten Me cuesta decirles que no tengo que ir a editar Que es lo más lindo que he visto El compañerismo, todo apañándose Porque uno le vaya bacán Eso es demasiado filete Incomparable Chau 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 ¡Suscríbete al canal!